No seas tan cruel, tan mano dura No seas tan cruel, tan mano dura Libera a ese hombre, mujer, de su amargura Libera a ese hombre, mujer, de su amargura Mira como él no dice nada Mira como él no dice nada Y te das todo, mujer, lo que se gana Y te das todo, mujer, lo que se gana Y antes de ti él gozaba y gozaba 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 Mira como él no dice nada Mira como él no dice nada Pasa el mal tiempo, mujer, con buena cara Pasa el mal tiempo, mujer, con buena cara Y antes de ti él gozaba y gozaba 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 Déjalo que vaya con sus amigos Déjalo, 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 él volverá Déjalo que pase sus domingos con su amistad No seas tan cruel, tan mano dura No seas tan cruel, tan mano dura Libera a ese hombre, mujer, de su amargura Libera a ese hombre, mujer, de su amargura Y antes de ti él gozaba y gozaba 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 Déjalo que vaya con sus amigos Déjalo, 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 que volverá Déjalo que pase sus domingos Con su amistad No le hagas mal No seas tan dura No le hagas mal No seas tan dura Libera a ese hombre, mujer, de su amargura Libera a ese hombre, mujer, de su amargura Y antes de ti él gozaba y gozaba 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 Gracias Uno, dos, tres, cuatro Y antes de ti él gozaba y gozaba Las vampiras de mi tierra no tienen ombligo Las vampiras de mi tierra no tienen ombligo Le mueven la cadera como un torbellino Le mueven la cadera como un torbellino El que quiere estar con ella y pasar lo divino El que quiere estar con ella y pasar lo divino Pásenle la mano a ver si tiene ombligo Porque si no lo tiene se deja sin sentido Se te pega del cuello, se deja sin sentido Y yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro pa' mi hoyo Estábamos sedientos, cuatro vampiritos Estábamos sedientos, cuatro vampiritos Y vino esas mujeres, lavando en el río Vino esas mujeres, lavando en el río Quisimos echarle mano, para beber su vino Quisimos echarle mano, para beber su vino Y se nos resbalaron, como pececitos Se nos resbalaron, como pececitos Y yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro pa' mi hoyo 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 Las vampiras de mi tierra, no tienen ombligo Las vampiras de mi tierra, no tienen ombligo Le mueven la cadera, como un torbellino Le mueven la cadera, como un torbellino El que quiere estar con ella, y pasar lo divino El que quiere estar con ella, y pasar lo divino Pásenle la mano, a ver si tiene ombligo Porque si no lo tiene, te deja sin sentido Te se pega en el cuello 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 Y yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro pa' mi hoyo Yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro pa' mi hoyo 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 ¡Pamiruño! 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 Ay, si no, 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 yo tenía una novia en la calle real Yo tenía una novia en la calle real Por la mañana, ya, 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 me la voy a llevar Por la nochecita ya ya me la voy a llevar Me la voy a llevar, me la voy a llevar Por la nochecita ya ya me la voy a llevar Me la voy a llevar, me la voy a llevar Por la nochecita ya ya me la voy a llevar Yo tenía una novia, cuando la quería Ahorita me llevo a la oficialía Ahorita me llevo a la oficialía A la oficialía, a la oficialía Ahorita me llevo a la oficialía A la oficialía, a la oficialía Ahorita me llevo a la oficialía Ahorita me llevo a la oficialía Ahorita me llevo a la oficialía Anda en buque robo, ay, 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 a la pulpería Anda en buque robo, ay, 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 a la pulpería A la pulpería, a la pulpería, anda porque rompa ya 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 la pulpería A la pulpería, a la pulpería, anda porque rompa ya 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 la pulpería Gracias. Vamos a invitar a unos muchachos que bailan aquí por aquí. Ella provocaba envidia, todos me le daban ojo. Si barría la marquesina y se paraba en el tordo, mi vida se ha puesto dura y me ha golpeado con manos duras. No pude darle otra vida, dejó mi casa, hecha una ruina. Ella me vivía, ella me vivía, todo el mundo sabe que me vivía. Ella me vivía, ella me vivía, y ahora destruye mi vida. Toma esta copa cantinero, échale veneno, no. 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 ¿Quién la tendrá consentida con flores en el balcón? ¿Quién le dirá buenos días con un beso embriagador? ¿Quién le dirá buenos días con un beso embriagador? Para el pobre no hay salida de los andrajos en su embestida. Se fue sin decirme nada, y soy la pena de la barriada. Ella me vivía, ella me vivía, todo el mundo sabe que me vivía. Ella me vivía, ella me vivía, y ahora destruye mi vida. Toma esta copa cantinero, échale veneno, no. 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 Se me sentaba en las piernas, para ver bajar el sol. Me miraba y se reía, con ojos llenos de amor. Me miraba y se reía, con ojos llenos de amor. Para el pobre no hay salida de los andrajos en su embestida. Toma esta copa cantinero, no. Toma esta copa cantinero, échale veneno, 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 no. Gracias. Sabemos gente que vivimos para hacer música, todos nosotros vivimos para hacer música, para hacer la vida más posible. Esa es la idea de nosotros los músicos. El grano, la miseria, la alegría, en todo, en todos los momentos. Nos tienen a nosotros. ¡Gracias! Vive lleno de alegría, siempre anda de barra en barra, alimentando su vicio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.